Como veis, aquí hay mucha nieve y vais a comprobar que esta nieve no es nieve de verdad, es puro plástico. Para que veáis que no os engaño, esto es nieve. Lo voy a quemar. Lo voy a quemar con el mechero. Voy a meterme dentro, ya tengo frío. Lo voy a quemar con el mechero para que veáis lo que quiero decir. Esto, como veis, no se deshace, por mucho que yo le ponga el fuego y se queda negro. El olor es a plástico quemado. Sé que en muchos sitios ha nevado y lo podéis comprobar por vosotros mismos. Esto debería de caer agua, deshacerse, porque es obvio que con el fuego se tiene que deshacer. Mirad cómo ha quedado de negro todo. Si pongo la mano, mirad. O sea, esto es una mierda que nos mandan. Esto es puro plástico. Y nos siguen engañando con todo. Comprobarlo vosotros mismos. Lo demás.